¡Hola! ¿Ya encontraron algo? Sí, ya encontré algo, un palo Ah, de esos un montón hay por acá, gracias a Dios, porque... No, un palo prácticamente Los proveen oxígeno ¿Oxígeno? Sí, es lo bueno ¡Oye, capullo! La mariposa es el tuyo ¡Ah, pues sí! Miren los firulais, ellos andan buscando ahí, ve Ellos siguen buscando y nunca encuentran nada Conejos hay ahí ¿Van a buscar conejos? ¿O también tienen nido las logardices? ¿Godornices no son? ¿O codornices? ¿Godornices? ¿Usted dice lagardices? ¿Lagartices le va a decir? ¿Lagardices? ¿Logardices? ¿Godornices? ¿O codornices? ¿Y usted dice lagardices? ¿Qué lagartos son? ¿Lagartices? ¿Ya casi llegamos? ¿Ya casi llegamos? ¿Ya casi llegamos? ¿Ahora nos falta otro kilómetro más? ¿Ajá? ¿No robaron un puto? No, allá va ¿No? ¿Faltan otro? ¿Qué es el ciudadano? ¿En este lugar olvidado? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A allá? ¿Dónde? ¿En los negros? ¿Qué tal encima nacieron? ¿El chilo? ¿Al fondo ya? ¿Sí? ¿No hay blanco? ¿A ver qué será? ¿Qué será? ¿Un volado negro? ¿Algún coyote? Como ustedes venían preguntando ¿Dónde vivían coyotes? Venían y no Venían en pura carrera Ni van a hallar dónde subirse En uno de estos ves Como casi es fácil subirse Ni ramas para subirse tiene ¿Ah? Eh, mira otro pozo está allá Vamos a ver ¿Por qué lo había visto? ¿Primera vez que lo veo? ¿Primera vez que lo veo? ¿No? ¿Para primera vez? Si le jalo las patas ¿No? No, vamos, vamos, vamos Imagínense Salió una gran mano Y lo agarraba de las patas ahí Al Chino lo va a dar Porque él va adelante El Chino es el primero Que va a llevarse El monstruo Está acercado El monstruo del pozo Está acercado Ah, pues bien Allí está el monstruo Un monstruo Un monstruo ¿Estás ahí? Sí Lo va a hacer Tiene agua ¿Por qué estos monstruos Los andan ahí adentro? Un monstruo Un monstruo ¿En serio? Sí Oye Vamos a ver ¿Está bonito? ¡Ay! ¿Se puede pasar? Háganse a un lado Oye Un monstruo Un monstruo Un monstruo Un monstruo No se ve No está No está No está No está No está Con cuidado Vamos a mostrarle a los morciégalos ¿Se ven? No, no se mira como está oscuro Ah Pero está profundo Está profundo Y ahí un... Vamos a pasar No se mira No, no se mira No, no se mira No se mira ¿Ustedes sí lo ven? Sí Nosotros sí ¡Qué bastante! ¡Mira! ¡Mira! No, no se mira ¿Ustedes qué opinan? ¿Tienen miedo o no tienen miedo? Sí, yo sí miren Porque no me ha pasado Es una caverna de murciélagos ¡Préntelo! ¡Bueno! ¡Mira! ¡Lástima! ¿Por qué no ha pasado? ¿Crees que es bajito? No, no se mira Es que está oscuro Está muy oscuro Ay, mira Ahí hay grandes piedras Y más para abajo A ver a dónde tiene el fin No, mira ¿Cómo suenan los murciélagos? ¡Atrita! ¡Guau! Este pozo es increíblemente profundo Pero tiene gradas para bajar eso ¿Ves? Sí, tiene gradas No Miren las piedras que están ahí Ahí... Ahí se cruzó uno Ahí está uno Está aquí arriba Una avispa Este es cangrejo 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 Ah, no Ah, no Las cuevas están los murciélagos Eh, miren ahí Aquí arriba Puro sapo, recuerda Sapo ¡Puro sapo! Eh ¡Mira, hombre! Quiero ver, quiero ver Andá, andá ¡Mira a mí! ¡Diego estuvo lleno! Eh, qué raro se ve Allá va, ve Tú sabes, por favor Mira, está Un sapo Lástima que no se miran Porque está muy oscuro ¡Sigamos! ¡Sigamos! No andamos ni una lámpara No andamos ni una lámpara Lástima Allí están unos afuera Sí, vamos, vamos Salgamos de acá ¡Sigamos de tocando! Vamos Lástima que no se vean, va Diego En la cámara Y hay un poquito de agua ¿Agua? Sí, por debajo pasa agua ¿Dónde? Ahí se ponen agua Todo el cielo Ah, sí Se mira húmedo Pero... Casi no tiene agua No se vea No se vea No se mira al fin No se mira al fin Eso sí es cierto No se ve pero... Este... Ajá Como está muy oscuro Y los murciélagos son negros No se ven ¡Pero se ven! Ahí quizás mínimo unos... No sé cuántos, Diego Porque son bastantes Y todavía cantan En la noche fuera a venir Cuando están anocheciendo Y venir a ver Cuando salga la gran mancha Yo creo que salga en la noche Sí, en las noches salen Sí, en las noches salen Y también Y también ¿Vamos, Lul? Sí, ajá ¿Por allá? ¿O van a ir por acá? Yo aquí mismo Aviente por ahí, pues ¿O mejor vamos a ir a dar la vuelta por allá? Sí, pues Dale, pues Dale, pues Pásense Mejor venga a dar la vuelta acá, Estrita Ve Jajaja Vamos, pues Pase Yo voy a dar la vuelta allá Para que no cabo por ahí, dijo Vámonos, Madera Vámonos Hay que salir por aquí Más recto, más recto, más recto Más recto, más recto Más recto, más recto, más recto Más recto, más recto Y yo te de trabajo A no bajar el pelo por ahí guindado Más recto Y la vamos a llevar de regreso sin peluca Ah Imagínese Que le arrancara la mitad del pelo Le pasaran la Cero le pasaran ahí Pero ¡Ay! ¡Etra vez! ¡Hola! Sí, está hondo ahí No, Pache Está... ¡Ay! No, 100 metros No creo Unos cientos Imagínese 100 metros Es más alto que este árbol No, hombre Este árbol Más que tiene unos 20 o 30 metros de alto Tiene que hacer... Figura Figura ¿El del pozo o el chino? No, no Los palos Ah, mire el chino Puro... Bien figurado No, pero... En las gradas hay un montón de murciedos así metidos ¿Qué pasó, Dio? Sí, el de donde ¿El qué? Así Sí, así Es bien redondo Sí Es uno que quedan todos Todos pandos Pero no ¡Vámonos! Mira el trajito está hambre Le dio ya Ella viene preparada Dice Vamos pues Sigamos adelante Sí Sí Hoy María León Vámonos Vámonos El sol Agua Me parece Diego el agua Vamos a detectar el agua en la cochumba de la estrellita le ha vigiado Agua Agua vaca El chino es el primero que toma el agua Vámonos Vámonos Que ya casi vamos Mire ve Trampitos estos, Dio Sí, Dan Sí, Damba No, están frijoles, Dan Este Este Vamos a guardar la espada del caballero Jajaja Caballero Caballo tal vez Ya me voy a caer yo Vale 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 No, estos se miran puros frijoles pero no son semillas de guachimolo Hay un amigo y está algo negrito ¿A dónde? Ahí está En serio Ahí está No lo veo De aquel lado, mire Ah, pues sí Sí, porque no lo vi Vámonos 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 Antes de que los vayan a seguir Vámonos Igual que allá en aquella casa Sí Los querían picar Jajaja Y no hallamos todavía nada, todavía Bien, encontramos una cosa La caverna de los murciélagos Es la mansión Y hay unos cuantos inquilinos ahí porque como zumbaban Comerán, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo? A ver que se comen mangos Este... Comen mangos ¿Mangos? Sí, hay unos que se alimentan de frutas Este... ¿Se acuerdan de esas...? Amates Amates ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan también de eso? De lo que hay allá por el río del naranjo El... Las cerezas, ¿qué le dices? Sí Entonces se las comen Los nances Cuando estaba la época de los capulines Los capulines Esos se los comen Esos se los comen Esos se los comen, oye Ahí llegan Ahí llegan... ¿Qué pasó? ¿Qué? Yo venía aquí y me distraí Está como un tipo huyo ¿Por qué hacemos la canita? Jajaja Este en la escuela Este... También este... Llegan los murciélagos a comer ahí Ajá Y ya han chorreado al piso Tiene que estar trapeando Para que salga la mancha El chino es muy gordo No cabe Samplele un empujón Ahora está bonito porque ahora hizo el aire No se puede meter Las nalgas me quedan atoradas Ah, gran nalga que tiene Por favor Vámonos pues Un pan Una cora Ay Quería pasar hasta acá Dos coras No pasa Está muy gorda Diez dólares Ella lleva pan Ah A la que le pidió dinero Le dio pan Tenga el pan No gracias Continúe Bueno y si ya casi salimos de aquí va Del... El bosque de eucaliptos El bosque de eucaliptos No, no va a ser el bosque de eucaliptos Que va a ser el bosque de la mansión de murciélagos Ah, también Porque hay un montón de murciélagos Pero... Pero que chido se mira Un montón de murciélagos ahí volando No lo pudimos mostrar a los suscriptores Sí, lástima porque como... Este la... Está muy oscuro y no se miraban Y como ellos son negros Y a ellos les gusta la oscuridad Sí, pero ellos salen solo de noche Porque ellos vuelan por ecolocalización Ajá Emiten un chasquido con los dientes Y escuchan cuánto tarda en regresar O sea, cuando rebota en algo Es porque está... Si está... Si tarda en rebotar Es porque lo que van siguiendo O lo que están buscando Está lejos Ajá Así es como cazan Se fijan en el aire Cuando andan así Digamos aquí En lo claro que está acá Ajá En lo... Ya cuando anochece Como dan vueltas y vueltas Ajá Es porque andan cazando polillas Este son animalitos Como papalotitas Ah... Vaya Entonces ellos chasquean los dientes Y cuando... Tarda en regresar es porque está lejos Ajá Pero si está cerca Este ellos... Ahí es donde... Regresa más rápido el sonido que ellos emiten Entonces ahí es donde ellos saben En la dirección que van Y ahí es donde se dedican a cazar ellos Entonces... Es que ellos no pueden ver Ellos pueden ver en la noche ni en el día, ¿no? No, son ciegos Es que ellos son... Es un niño de los ojitos sarcos Los ojitos sarcos Son nocturnos Bueno, bendiciones Esperemos que les haya gustado Así es Bendiciones Nos invitamos a que no se pierdan los próximos videos Porque van a estar bonitos Chévere Los vemos Hasta la próxima Chao, chao 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 Chao